Estamos con mucha expectativa, estamos muy contentos. Una campaña que la hemos asumido con la alegría de tres años de trabajo en todas las áreas, en todas las secretarías y las direcciones. Entonces es mucho más gratificante plantear una campaña cuando se han logrado acciones concretas que ya tenemos resultados en la gestión. Y además de proponer la continuidad de algunas líneas de trabajo que otros proyectos están presentando como nuevos para el nuevo periodo. Nosotros nos proponemos ahora, si bien ya estuvimos trabajando dentro de la comisión de plan de estudio y un resultado concreto de eso fue la flexibilidad de las correlativas, que ya lo hablamos. La idea es ahora continuar con la profundización de la modificación de los planes de estudio en las tres carreras, apuntando a tener una mirada en la modificación del plan que solucione en parte algunos problemas que se evidenciaron en estos años. Los planes de las tres carreras anteriores son del 2003, pero ya hemos tenido un recorrido que nos permite hacer una evaluación y nos permite hacer un diagnóstico sobre el funcionamiento de esos planes con los cuales quisiéramos poder iniciarlos ahora. También, digamos, es para nosotros importante reforzar y continuar la vinculación y eso hacerlo a través... Si bien la facultad ha hecho una vinculación en el territorio con muchos actores, tanto en lo público como en lo privado y se han armado muchas agendas de trabajo, la idea ahora es profundizar esa vinculación. Y también nos hemos propuesto como desafío garantizar la carrera docente, es decir, nosotros sabemos, hemos empezado con determinados departamentos, la facultad hoy tiene y estamos muy conformes como hemos trabajado estos años, es decir, no tiene el periodo para poder efectivizar los cargos de los docentes, es muy breve, es decir, el docente puede efectivizar el cargo en poco tiempo y nos hemos propuesto eso porque pensamos que mirándolos del trabajo es un derecho que todo docente tiene a tener su seguridad en el trabajo. Y también es nuestro desafío, ya hemos intentado, ya lo hemos realizado, una diplomatura en gestión pública local como una nueva oferta de posgrado, eso apuntaba específicamente a dar respuesta, sobre todo en los niveles medios de los municipios, ha tenido buena respuesta también esa diplomatura y la idea es también ahora ir hacia una comisión trabajando lo que sería la propuesta para un doctorado en contabilidad y que la comisión ya está trabajando, la idea sería poder tener desarrollado una propuesta concreta en ese marco del doctorado para este periodo.